El Macabeo está en la zona caliente de arriba. Macavi, Macavi, Macavi. Tremendo triunfo, Fernando Vianal, Victoria. El Aguatero apunta a la reclasificación a Play-Off. Aguada brocha la victoria. Aguada vuelve al triunfo. Alta tensión en la liga. Este jueves en una producción de Telfil. Vigilo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.